Ahora vamos con otra información que tiene que ver con la Presidenta de la República que en el día de hoy encabezó el acto donde dejó inaugurado un museo en el Calafate, un museo para niños del juguete. Algunas definiciones de neto corte político al señalar que el ex Presidente Kirchner respetaba políticas de Estado con la Nación, como para diferenciarlo de las otras sin nombrarlo, o reafirmar que el que más tiene debe pagar más impuestos, fueron los temas que tocó la Presidenta en su paso por el Calafate. Como Intendente le tocó una hiperinflación y como Gobernador le tocó otra hiperinflación, además también de discusiones grandes con las entonces autoridades nacionales, pero no por cuestiones berretas, como digo yo, y menores, sino por cuestiones de modelo de país, y teníamos razón nosotros. Y todo eso lo hacían mientras tenía grandes diferencias con el Gobierno Nacional, donde no nos mandaban un mango, donde además no había un mango en todo el país, tampoco podían mandar mucho. Y donde mientras en el país la desocupación era de dos dígitos, aquí en la provincia de Santa Cruz, aún en los peores momentos, nunca pasó el 2 o el 3 por ciento. Ese era Néstor Kirchner gobernando. Ese era el hombre que salió de este sur. Cuando nos dicen que somos poquitos, seremos poquitos, pero ya le pusimos dos presidentes. En su paso por el Calafate, la Presidenta inauguró el Centro Cultural y el Museo del Juguete. Venimos acá como ciudadanos a acompañar a nuestra Presidenta y a decirle que la apoyamos, y muchas gracias por esta nueva institución que vamos a compartir acá todos. Venimos en familia, pero estamos felices con el modelo de la Presidenta y apoyamos sin estar en un partido y en ninguna agrupación. Queremos brindarles el apoyo. Hace nueve años nos vinimos a vivir a Calafate porque en el 2001 me quedé sin trabajo y acá surgió una posibilidad de trabajo. Creo que la gente que se movilizó el otro día no recuerda lo que fue la Argentina hace diez años. Hay que encontrar toda la transformación que se fue produciendo en este país. Y eso, se pueden reclamar cosas, podría haber diferencias, pero me parece que la gente en general no reconocía, no encuentra cuál es el camino que hizo este país. La noticia sobre la rapidez con que el Tribunal del Mar fijó audiencia para el 29 y 30 por la tragata Libertad la tomó por sorpresa, aunque le preocupara más el tema humanitario. Es una muy buena noticia, por lo pronto la buena noticia es que ordenaron restablecer en forma inmediata el suministro de electricidad y de agua, lo cual realmente era ya inconcebible, porque ya directamente no entraba ni siquiera dentro de ningún sistema legal, entraba dentro de un sistema humanitario que está inclusive, como yo digo, más allá de las leyes positivas. La Presidenta nombró varias veces a Néstor Kirchner por jugarse a fondo siempre, por el Día del Militante, por la película estrenarse, elogiando a su directora. Y hay dos o tres gestos de él que se lo ve con un rictus conmocionado que es el mismo que después yo sabía que iba a tener, porque lo conocía, el 24 de marzo del 2004. Pero no lo había visto en ese momento cuando juraba como Presidente, o cuando iba a jurar como Presidente, y ahí me di cuenta que él sabía, una vez más, la que se le venía. Yo me di cuenta un poco después, pero yo me di cuenta que cuando ingresé ese 25 de mayo del 2003, no me di cuenta que él era Presidente. Y él sí, se había dado cuenta, lo vi anoche. Así que gracias, Paula, si me estás escuchando, por haber tomado esa imagen y gracias por la película y gracias a todos los que la colaboraron porque realmente pudieron atrapar su espíritu patagónico. Ese es él. Era él contra todo y a toda costa y jugando por todo, empujando autos, administrando un municipio, gestionando una provincia o conduciendo un país. Ese era Néstor Kirchner. Gracias, Paula Luque, porque lo hiciste muy bien. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Gracias.